El gusto de recibir al ingeniero Ezequiel Lallana, o Lallana, él me va a decir como lo tenemos que pronunciar, que es responsable de capacitación y asesoramiento técnico de tambo en equipo. Ezequiel, ¿cómo vas? Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ezequiel Lallana. Lallana, efectivamente. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. El uso del tractor en el tambo. ¿Cómo es esto? Bueno, el tractor es una herramienta indispensable para la empresa tambera. Tiene desempeños que son fundamentales desde el punto de vista del trabajo. El tractor en la agricultura en el tambo, el tractor en el transporte y en el reparto de alimentos en el tambo, y el tractor en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la conservación de forrajes en el tambo también. Así que la necesidad de poder pensar el cuidado de la herramienta, el funcionamiento y la eficiencia con el tractor, a partir justamente de todas las tareas que proponemos en el tambo. ¿Cómo juega la capacitación del personal? Allí estamos viendo el mixer enganchado al tractor, que es fundamental justamente para darle de comer a la vaca, que después nos va a dar más o menos litros de leche, ¿no? Bueno, mire, en realidad nosotros pensamos que tenemos cuatro pilares centrales desde el punto de vista del funcionamiento y la eficiencia de la maquinaria dentro del tambo, específicamente hablando del tractor. El personal es uno de esos pilares. El sentido de la formación del personal es central desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones en el día a día, en la diaria del tambo. Indudablemente es clave la percepción del personal desde el punto de vista profesional, es decir, la profesionalización, en este caso de la tarea de quien maneja y está a cargo del equipo de maquinaria, fundamentalmente del tractor, entre otras maquinarias. En ese sentido, el poder saber, el tener experiencia dentro del uso del tractor es clave desde el punto de vista del funcionamiento. Pero, por supuesto, aparecen otras cosas que son centrales a la hora de poder pensar ese equipo de colaboradores que tiene que tener un desempeño profesional, y en ese sentido el trabajo en equipo, el poder compartir experiencias, el aprender a entender la tarea desde un punto de vista diferente. Muchas veces el tractor se convierte en una caja negra, algo que no conocemos el funcionamiento interno, y en la medida en la que desarmamos esa caja negra y conocemos el funcionamiento interno del equipamiento, el tractorista profesional puede tomar decisiones, puede asesorar, puede ayudar también a los equipos de gestión a que esa tarea sea más eficiente y obviamente se optimicen los resultados. ¿Hay cursos de capacitación para el personal del tambo como para justamente potenciar estos beneficios que nos permiten la maquinaria que tenemos a mano y que muchas veces no le damos todo el uso que nos permite esa maquinaria en tanto y en cuanto la gente o el personal que se aboca a desarrollar esa tarea no está del todo capacitado para hacerlo? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en la consultora Tambo Equipo tenemos una paleta, una batería de cursos de capacitación específicamente vinculados a la formación profesional de los colaboradores en el tambo, tanto en el área de maquinaria, en el área de tecnología, en el área de producción animal, pero fundamentalmente y fuerte de la consultora es el trabajo en equipo y en ese sentido tiene un trabajo de hace muchos años con empresas tamberas que ayuda justamente a la construcción de estos equipos de colaboradores que tienen que tomar decisiones en la diaria, en el tambo, y esas decisiones tienen que partir justamente de conocimientos muchas veces técnicos. En este caso, nuestros cursos de capacitación técnica en el manejo de tractores, de mixers, en el manejo de guacheras, en relación al uso de las tecnologías, ya para la gestión del tambo, son centrales para que las decisiones se tomen de una manera diferente. ¿Y asume este compromiso el propietario del establecimiento para que su personal esté capacitado o teniendo en cuenta que, lo que nos cuentan habitualmente, sobre todo en estos últimos tiempos, que los costos generalmente van mucho más adelante que los potenciales beneficios si va en detrimento de los resultados, uno está abocado a la diaria, a que cierre a como dé lugar el negocio y a veces impidiendo la posibilidad de esta capacitación también nos perdemos una mejor eficacia y por lo tanto un mayor nivel de rentabilidad en el negocio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto. Bueno, mire, en realidad está claro que la coyuntura económica a diaria hace que, de pronto, la gestión tenga que estar abocada a muchas cosas que tienen que ver con la toma de decisiones para que el negocio funcione. Ahora, el equipo de colaboradores en el tambo es muy importante. Hay muchas personas trabajando en distintos lugares en el tambo y esas personas necesitan una formación técnica específica que le permita tomar decisiones concretas a la hora de trabajar en una guachera, subirse a un tractor, hacer determinadas labores y cosas que impactan directamente luego sobre la rentabilidad. El cuidado, en el caso del tractor, el cuidado de la herramienta, el conocer cómo funciona, afecta directamente la rentabilidad del equipo de maquinarias que en cualquier empresa, tanto el tambera como en la agricultura, es un lugar bastante complejo por el tipo de números que se manejan. Así que las cuestiones vinculadas a la toma de decisiones en la diaria, cómo se trabaja dentro de los equipos, impacta directamente sobre la rentabilidad. El cuidado de los equipos y el tipo de tarea que se realiza es clave. Eso lo vemos no solamente en las cuestiones vinculadas a la agricultura dentro del tambo, sino también ya en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del mixer en el tambo. El uso del mixer en el tambo y las decisiones que muchas veces tiene que tomar el operario, la persona que trabaja en el tambo, arriba del mixer y que, de pronto, por no tener conocimientos, hace cosas que después afectan directamente a la eficiencia de la producción de leche, la cantidad de leche que se produce por día o los desperdicios de alimentos que ocurren habitualmente en los comederos por equivocaciones, por equivocaciones sencillas, pero que necesitan, obviamente, esta formación técnica que le permite tomar decisiones correctas. Ezequiel, gracias por compartir este momento. Ojalá se tome conciencia de esto porque también esto hace a mejores números en el aspecto productivo y comercial de cada día. Un abrazo a la distancia, muy amable. Muchas gracias, buenos días, hasta luego. El ingeniero Ezequiel Layana, responsable de capacitación y asesoramiento técnico de tambo en equipo en la mañana de Mercadovisión. Pausa breve, ya estamos.